Pérez para la Villa Deportivo, para el Impacto Deportivo. Bueno hermano, ¿cuál es el balance, Viales, de este torneo de elite que se desarrolla acá en el Atlético Carlos Paz? Nosotros acá, la verdad no soy de Santa Fe y bueno, con los chicos estos, con un conocido trabajo, me supe organizar ahí con ellos para entrar en este torneo y bueno, por lo menos me estoy adaptando con los chicos que también recién en el primer torneo que entro con ellos. Muchos goles, el equipo se va afianzando en un montón de aspectos. Sí, por ahí se nos complica el tema de los trabajos, por ahí que somos de lejos y cuestan venir todo el equipo completo, pero bueno, con lo que estamos organizando para ir adelante en este torneo. Ale, vos que venís de otro lado, ¿cómo ves la organización del torneo de elite? Muy bueno, por lo menos son muy bien al horario, también empieza justo, organización, el tema de las canchas, todo bien. Bien, 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 bien. Bien acomodado. Bien, perfecto. ¿Y la expectativa es ir paso a paso? ¿Se va por el título? Porque Vidalés siempre está ahí en los primeros planos. Sí, es lo que venía hablando con los chicos, ellos siempre están peleando allá arriba, así que bueno, yo también conociéndolo a ellos, bueno, traté de dar lo mejor para ir por ese mismo camino, paso a paso y bueno, traté de llegar a lo malo. Ale, salud y agradecimientos, ¿para quién es? Mi mujer que está siempre acá y para los chicos. Bien ahí, gracias y felicitaciones hermano, gracias. Gracias.